los buses eléctricos ya dejaron de ser una novedad en el mundo el tema es cómo se fabrica en este caso vamos a ver un clip de yutong una empresa china que fabrica también autobuses convencionales y estos autobuses de nuevas energías va haciendo hincapié también en el dominio total de las tecnologías claves como la sincronización de los ómnibus y la carga inalámbrica de los ómnibus entre otros temas compartimos esta nota con ustedes yutong y sus ómnibus de nuevas energías frente a la escasez de recursos energéticos duras condiciones ambientales y las regulaciones de emisiones cada día más rígidas el desarrollo del ómnibus con nuevas energías se han convertido en una opción inevitable para sector global de la transportación como explotador e innovador del campo de las nuevas energías en china yutong ha sido uno de los primeros en comenzar el desarrollo de ómnibus con menos consumo de combustible y que usan nuevas energías hoy yutong tiene el dominio total de varias tecnologías claves como son la sincronización y la optimización de los ómnibus de nueva energía sistemas integrados y control la carga inalámbrica de los ómnibus etcétera también yutong posee un centro nacional de investigaciones de control electrónico e ingeniería técnica de seguridad de los ómnibus eléctricos el primer centro técnico de investigación de ómnibus de nuevas energías de china la planta de producción de ómnibus de nuevas energías más grande de china y el primero con calificación para la fabricación de ómnibus con celda de combustible además yutong es la primera empresa a determinar la operación experimental de ómnibus autónomos de todo el mundo con un amplio alcance de productos de ómnibus de nueva energía que van desde los 7 metros hasta los 18 yutong ha acumulado una experiencia práctica gracias a las operaciones en más de 140 ciudades diferentes hasta ahora ha comercializado más de 35 mil ómnibus de nueva energía es decir yutong posee más del 30 por ciento del mercado chino en el cual los ómnibus puros eléctricos han sobrepasado las 16 mil unidades poseyendo el primer puesto en china todos los años los ómnibus de yutong recorren en total 43 mil millones de kilómetros equivalente a 226 veces la distancia entre la tierra y el sol todos los años los ómnibus de yutong transportan 34 mil millones de pasajeros casi cinco veces la población total de la tierra en cuanto a los ómnibus de nueva energía ellos pueden reducir las emisiones de co2 a 720 mil toneladas cada año equivalente a la capacidad de absorción de 2 mil hectáreas de bosques y utong también transporta las expectativas de un viaje ecológico para más y más personas cada día para construir un ecosistema con cero carbón y cero emisiones y establecer una sociedad ecológica en el futuro vamos a comenzar ahora